¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queen. Queen. What's wrong? Queen. Thank you for cracking the phone. ¡Suscríbete! 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 El tiempo fuera de un rango. Tenten debe, egos que ya están en la oferta. Un rango más. Así que creo que deben escuchar lo que usted dice. Ok. Esto es hermoso, tu voz es hermosa, diga gracias, señor. Esto es hermoso, tu voz es hermosa, diga gracias. Esto es hermosa, diga gracias, señor. Esto es hermoso, tu voz es hermosa, diga gracias, señor. Esto es hermoso, tu voz es hermosa, diga gracias, señor. Esto 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 es hermosa, diga gracias. Esto es hermosa, diga gracias, señor. Esto es hermosa, diga gracias, señor. Esto es hermosa, diga gracias. Esto es hermosa, diga gracias, señor. Esto es hermosa, diga gracias, señor. Esto es hermosa, diga gracias, señor. Esto es hermosa, diga gracias. Esto es hermosa, diga gracias, señor. Esto es hermosa, diga gracias. La verdad es hermosa, diga gracias, señor. Ya, ya saben, ojo. Gracias, señor. Abran. 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 a todos mis amigas, especialmente Gihok Gihok es no tu amigas o... ¿Tu empresa? ¿De qué te vas a hacer? ¿Mario es un premio? ¿Puedes decirlo? ¿No puedes decirlo? No, no, es un premio ¿Puedo decirlo? ¿Puedes decirlo, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, no, no. No, no. No, 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 No, no.